En otra información, la Fiscalía General de la República apretó el paso este fin de semana para echarle el guante a personajes relacionados con actos de corrupción del pasado. Este día, Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, fue detenido aquí en la Ciudad de México por los delitos de peculado, lavado de dinero y defraudación fiscal. Ninguno amerita prisión preventiva oficiosa, pero es después de Rosario Robles Berlanga, el segundo personaje relacionado con el caso de la estafa maestra, que realmente podría aportar información importante sobre ese escandaloso asunto. Según los primeros reportes, había una orden de opresión que consiguió la Fiscalía General de la República y todo viene desde una investigación que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera en el que le rastrearon a este personaje de Hidalgo depósitos por 151 millones de dólares provenientes de un banco de Suiza. O sea que ahí podría estar una parte del dinero de la estafa maestra. Actualmente era, le digo, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Así que Gerardo Sosa Castelán está ya en manos de la Fiscalía General de la República. Y este domingo también la Fiscalía General de la República acusó al abogado Juan Collado Mocelo, uno de los abogados predilectos de Enrique Peña Nieto, actualmente preso, de defraudación fiscal por 36 millones de pesos. Así que sigue el proceso en contra de este hombre muy cercano a la administración de Enrique Peña Nieto.